Con el 71% la tierra cubierta de agua, los humanos han dejado muchas cosas olvidadas en el agua, desde las piedras del hambre hasta el misterio del lago Rupkund. He aquí los 15 descubrimientos más extraños encontrados en aguas residuales. Número 15. Limpieza del canal Saint Martin de 200 años y los objetos extraños encontrados en su interior. De vez en cuando, es necesario desaguar el canal Saint Martin de París, y francamente, es una tarea repugnante y poco envidiable, aunque también puede hacer aparecer algunos objetos bastante interesantes. Los canales suelen ser bastante asquerosos. En el centro de las grandes ciudades son los más asquerosos, aunque el canal Saint Martin, que probablemente se pronuncia con un acento francés que no voy a probar, es un lugar donde a la gente le gusta pasar el rato. Puede parecer bastante bonito, y tiene todos los cafés y cosas que se pueden esperar de una zona moderna y joven de la ciudad. Pero también está lleno de tanta basura y suciedad, que no merece la pena ni pensarlo. Las autoridades drenaron este canal de 200 años en 2016, después de más de 15 años. Encontraron botellas de vino, sillas de oficina, moquetas, bicicletas y maletas, todo cubierto de lodo espeso y marrón. El canal se drena y limpia cada 10 o 15 años, vaciando 90 mil de agua en el río cercano. Se tarda tres meses en completar este sucio trabajo de limpieza, y cuesta muchos millones de euros. Y en varios momentos de la historia, el canal ha llegado a ocultar hasta 56 vehículos a la vez, numerosas armas y municiones, señales de tráfico, paraguas, lavadoras y un montón de los carritos de la compra estándar que cabría esperar. El acontecimiento atrae a curiosos que observan atónitos, como los detritus de la vida urbana son arrastrados desde el famoso lugar de reunión de los hipsters. La gente es muy asquerosa, ¿verdad? ¿Por qué tiras la basura al canal? Es de mala educación. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Piedras del hambre. En el año 1616, una persona dejó registrada una frase en una piedra ubicada en las cercanías del río Elba. La inscripción, que ha perdurado a lo largo del tiempo, contiene las siguientes palabras. Si llegas a contemplar este mensaje, no podrás evitar sentirte invadido por una profunda tristeza y desconsuelo. Un mensaje poco alegre, pero detrás hay información seria. Se trata de las piedras del hambre de la República Checa, y hay docenas de ellas que han aparecido en los últimos años por el aumento de las sequías que han dejado el río en niveles peligrosamente bajos. Básicamente, estas piedras advierten de que cuando son visibles, significa que el río está demasiado bajo y que vendrán la hambruna y las cosechas fallidas, dejando a la gente hambrienta. De ahí, el nombre de piedras del hambre. No es el mensaje más agradable para recibir de los antiguos antepasados, pero sin duda sabían de lo que hablaban. Estas piedras, con su nombre evocador, nos recuerdan la importancia de valorar los conocimientos transmitidos por generaciones pasadas. Nos invitan a reflexionar sobre la sabiduría acumulada a lo largo del tiempo, y a considerarla como una guía para nuestras propias vidas. Tal vez, deberíamos prestarles más atención y aprender de las lecciones que nos ofrecen. En un mundo donde la información y el conocimiento están al alcance de un clic, es fácil pasar por alto la sabiduría ancestral que se encuentra grabada en estas piedras. Sin embargo, al detenernos a contemplar su significado y a reflexionar sobre su mensaje, podemos descubrir valiosas enseñanzas que nos ayudarán a encontrar nuestro camino en la vida. Así que, sí, quizás todos deberíamos prestarles más atención y reconocer la sabiduría imperecedera que encierran estas piedras del hambre. Número 13. Pueblo fantasma romano. Durante la ola de calor masivo y la posterior sequía en toda Europa en el verano de 2022, hubo muchos descubrimientos que fueron desenterrados. El retroceso de las aguas dejó al descubierto cosas que no se habían visto en décadas. Se trata de una antigua ciudad que había quedado sumergida por un embalse en el noroeste de España, conocido como el campamento militar romano de Aquas Quirgenus. Se trata de un extraordinario yacimiento arqueológico que se cree que data del año 75 después de Cristo aproximadamente. El campamento se construiría aquí, en Galacia, que está a unos 330 kilómetros de Madrid, durante el apogeo del Imperio Romano, hace casi 2.000 años. En su día albergó a unos 600 soldados e incluía cuarteles, un hospital, termas y un templo. Además, este campamento era un importante punto estratégico para el control de la región circundante. Los soldados estaban encargados de mantener la paz y garantizar la seguridad de los ciudadanos romanos en el área. Además de las instalaciones mencionadas, el campamento también contaba con una escuela de entrenamiento para los soldados y un mercado local donde se realizaban intercambios comerciales con los habitantes locales. Desafortunadamente, a medida que el tiempo pasaba, el campamento fue perdiendo su importancia y finalmente fue abandonado mucho antes de que la zona fuera inundada por el río Lima. Las impresionantes imágenes tomadas con un dron, cuando el nivel del agua era tan bajo, muestran la extensión del campamento y ofrecen a todo el mundo una extraordinaria vista de pájaro que no había podido ver antes. Las ruinas han estado totalmente sumergidas desde que se construyó la presa en 1949 y nunca antes se habían visto desde el aire de esta manera. Número 12. Antiguos pilares del puente de Nerón. En aquel calurosísimo verano de 2022, otra reliquia del antiguo mundo romano quedó al descubierto por el descenso del nivel de las aguas. Esta vez, sería en la misma Roma. Se trata del puente de Nerón, que se cree que fue construido por ese emperador durante su reinado, que se dice fue entre los años 54 y 68 después de Crescito. Hoy en día, los restos de piedra del puente suelen estar sumergidos bajo las aguas del río Tíber. Pero cuando la sequía provocó un descenso tan acusado del nivel de las aguas, el yacimiento arqueológico quedó al descubierto. Aunque los orígenes de este puente no son del todo seguros, a menudo se atribuyen a Nerón, y como tal, se le ha dado su nombre. Nerón era un gran aficionado a la construcción, sobre todo de grandes y extravagantes estructuras. Nerón era famoso por ser un emperador bastante controvertido. Tuvo éxito en algunas batallas en el extranjero, y también era aficionado a construir grandes edificios en su nombre en Roma. Pero cuando se trataba de política, se le consideraba bastante negligente, y su reputación era la de pasar mucho tiempo centrado en las carreras de cuadrigas y en la música, más que en los asuntos de su imperio. También era un hombre bastante asesino, y se sabe que mató a su propia madre, y al menos a una de sus esposas. Al final, murió por su propia mano tras ser declarado enemigo público por el Senado Romano. Número 11. Buques de guerra nazis a lo largo del Danubio. Hay un número sorprendente de barcos hundidos en diversos lugares de todo el mundo, y un gran número de ellos todavía contienen un montón de material sin explotar y muy peligroso. La sequía masiva que tuvo lugar en toda Europa en el verano de 2022, fue de nuevo la responsable de sacar a la luz más secretos submarinos ocultos durante mucho tiempo. Esta vez, se trataría de un montón de buques de guerra nazis que quedaron de la Segunda Guerra Mundial en el río Danubio, en Serbia. Estos buques se encuentran cerca de la ciudad portuaria Serbia de Prajovo, y fueron abandonados allí en 1944, cuando la flota del Mar Negro, en retirada, los hundió mientras las fuerzas armadas soviéticas se dirigían hacia ellos. El bajísimo nivel de las aguas en 2022 dejaría al descubierto no menos de 20 enormes especios antiguos en este tramo del río Danubio. Se cree que estos barcos aún contienen literalmente toneladas de explosivos y munición, lo que, además de parecer peligroso en un río donde hay gente, supone un verdadero riesgo para la navegación que se realiza en la zona. Cuando el nivel del agua es tan bajo, los barcos hundidos provocan atascos, ya que el resto de embarcaciones de la zona se esfuerzan por sortear los grandes cascos que se elevan. Pero si chocaran contra uno de estos especios fuertemente armados, podrían causar graves daños. Se calcula que costaría unos 30 millones de dólares realizar las operaciones de salvamento necesarias, retirar la munición y los explosivos de la zona, y rescatar los restos de los barcos. Número 10. Huellas de dinosaurio en Texas. Aquella sequía loca del verano de 2022 no solo afectó a Europa, parece que también tuvo un efecto devastador en otras partes del mundo. Uno de esos lugares sería Texas, que sufrió un calor implacable y una terrible sequía durante el mismo verano, lo que tuvo un enorme impacto en los ganaderos del estado. Además de los resultados intensamente negativos de este tipo de clima, también hay otros efectos secundarios. En el caso de Texas, los bajos niveles de agua revelaron unas impresionantes huellas de dinosaurio, cuya antigüedad se calcula en unos 113 millones de años. Se descubrieron estas impresionantes huellas en el Parque Estatal del Valle de los Dinosaurios, ubicado en Glen Rose, Texas. Los científicos creen que pertenecen a un dinosaurio de aproximadamente 4,5 metros de altura, y con un peso estimado de unas 7 toneladas. Es realmente fascinante pensar en la magnitud de este dinosaurio y cómo dejó huellas tan enormes que han perdurado hasta nuestros días. El descubrimiento de estas huellas nos permite obtener una visión más clara de la vida y las características de estos sorprendentes seres que habitaron nuestro planeta hace millones de años. El agua que suele cubrir estas huellas ayuda a preservarlas y protegerlas del exceso de meteorización que podrían haber experimentado si hubieran estado permanentemente al descubierto. Volvieron a quedar sumergidas cuando la lluvia regresó a la zona. Número 9. Descubrimiento de una isla en el Yangtze. Y aún más descubrimientos en la sequía generalizada del verano de 2022, donde esta vez fueron en China, los niveles de agua en el río Yangtze cayeron tan dramáticamente que revelaron una isla que había estado sumergida durante mucho tiempo. En esta isla había tres estatuas budistas súper antiguas que nadie había visto en mucho tiempo. La isla se conoce como Foilang y se cree que estuvo en uso durante las dinastías Ming y Qing. Se cree que las tres estatuas tienen unos 600 años. Una de ellas es un monje representado en un pedestal hecho con un loto. Durante ese largo y caluroso verano, las precipitaciones en toda la zona de la cuenca fueron al menos un 45% inferiores a las habituales en esa época del año. El Yangtze es un río enorme. De hecho, es el más largo de toda Eurasia y el tercer río más largo de todo el mundo. Se extiende 6.000 kilómetros hacia el este a través de China en el mar de China oriental. Durante ese loco período de sequía de 2022, al menos 66 ríos diferentes de la región de China se habían secado. Aunque la revelación de tesoros perdidos hace mucho tiempo es un efecto secundario de la sequía extrema, las otras repercusiones para las personas que viven en esas condiciones son considerablemente más graves. Los cultivos se echan a perder y el ganado no puede ser alimentado ni abrevado. Por no hablar de las dificultades que encuentran las personas cuando el agua es extremadamente limitada en un entorno doméstico, este patrón parece IR en aumento en todo el mundo y es una señal de advertencia para el futuro a medida que el cambio climático siga afianzándose. Número 8. La ciudad perdida del Imperio Matani. Los ríos Éufrates y Tigris abarcan una región que se conoce como el creciente fértil. Estos ríos eran el centro de las rutas comerciales, la ubicación de grandes ciudades y una tierra que era rica y fértil con la agricultura. Las primeras civilizaciones se encontraban en esta parte del mundo. Y hoy en día, las antiguas ruinas de las culturas mesopotámicas se pueden ver en toda la zona en el actual Irak, Irán y otros países orientales. De nuevo, en el caluroso y seco verano de 2022, la falta de lluvias estaba teniendo un efecto similar en esta región al que estaba teniendo en el resto del mundo. Las temperaturas habían aumentado en toda la región como consecuencia del cambio climático, y los niveles de agua habían descendido en estos dos ríos tan importantes. Los niveles del Tigris habían bajado tanto en junio de 2022 que unas antiguas ruinas habían quedado al descubierto en Irak. Se trataba de un complejo palaciego de 3.400 años de antigüedad que databa del Imperio de Mitten, que era una civilización de la Edad de Bronce en el norte de Mesopotamia. Dominó la zona entre 1.500 y 1.360 a.C. Al bajar el nivel de las aguas, los arqueólogos aprovecharon la oportunidad para ver de cerca esas ruinas. El yacimiento se llama Comuna, y lo han cartografiado exhaustivamente. El equipo de arqueólogos también excavó los muros y torres de las fortificaciones, y se descubriría que las ruinas estaban notablemente bien conservadas, a pesar de haber pasado décadas completamente sumergidas. Cuando el nivel del agua empezó a subir de nuevo, los arqueólogos cubrieron las zonas que habían excavado con cubiertas protectoras. Y cuando volviera a aparecer, planeaban hurgar un poco más y ampliar sus conocimientos sobre la antigua civilización. Número 7. El Stonehenge Español. Otro país, otra sequía, otro lago de secado. Esta vez estamos en cocharas en España, en un lago afectado por la sequía que ha revelado la visión ligeramente espeluznante de lo que algunos llaman el Stonehenge Español. Quiero decir, son piedras en pie, pero no son tan imponentes o enormes como Stonehenge. Pero veo lo que están tratando de hacer. Estas piedras megalíticas se llaman el Dolman de Guadalperil, y se cree que datan de alrededor de 5000 a.C. Fueron descubiertas originalmente en 1923, pero solo se han hecho visibles cuatro veces en esta masa de agua habitualmente expansiva desde que se inundó en 1963. Esta parte formaba parte de un programa de modernización que no daba importancia a la conservación de monumentos antiguos y lugares de importancia histórica. Al parecer, hay muchos más tesoros sumergidos por toda España en embalses y presas que se construyeron en aquella época. Estas masas de agua, conocidas como embalses, jugaron un papel crucial en la provisión de agua y energía eléctrica a zonas que previamente habían sido ignoradas. Estos proyectos de infraestructura permitieron el desarrollo de comunidades que de otro modo hubieran quedado olvidadas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos avances no estuvieron exentos de consecuencias. El impacto en el patrimonio de la región fue significativo, ya que algunos sitios históricos y culturales se vieron afectados o incluso destruidos para dar paso a la construcción de los embalses. Es necesario considerar tanto los beneficios como los costos asociados a este tipo de proyectos de desarrollo. Número 6. Misterioso túnel en el Éufrates. El río Éufrates nace en la actual Turquía y fluye por Irak y Siria hasta desembocar en el Golfo Pérsico. Es el río más largo de esta parte del mundo y, junto con el Tigris, ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de las naciones de Irak, Siria, Irán y otros lugares desde la Edad de Bronce. Como se puede imaginar, hay muchas historias relacionadas con el Éufrates. Existe la llamada profecía de que el río se secará, señalando el fin de los tiempos. Pero si ese tipo de trampa no te gusta, entonces puedes verlo como una señal de que el cambio climático está empezando a causar algunos efectos realmente notables, como las sequías masivas en todo el mundo en el verano de 2022. Odio seguir insistiendo en ello, pero fue un problema importante y provocó la desecación de muchas masas de agua, revelando un montón de reliquias perdidas. En este caso, es un poco dudoso lo que realmente se descubrió. La información sobre este supuesto túnel era que estaba expuesto y extremadamente limitado, y no hay fuentes de noticias genuinas que lo confirmen, sino más bien un tipo y su teléfono diciéndonos lo que era. También hay leyendas de túneles bajo el Éufrates que se cree que se construyeron entre los años 21, 80, 21 y 60 a.C. Se dice que conectaban ambos ríos. Se decía que conectaban las dos partes de la ciudad de Babilonia y Mesopotamia. Y no hay pruebas reales de que este túnel existiera realmente, pero hay mucha gente a la que le gustaría afirmar que lo había encontrado. Así que toma esto con una pizca de sal. Número 5. Cementerio del Embalse de Hiram. En el año 2021, el Embalse de Hiram, ubicado en Utah, experimentó una rápida disminución en su nivel de agua, lo cual provocó que comenzara a revelar un fascinante tesoro histórico que yacía oculto bajo su superficie. Este descubrimiento despertó el interés y la curiosidad de la comunidad local y de los expertos en arqueología. En aquel momento, la gente tenía una amplia variedad de ideas y teorías acerca de lo que podrían encontrar allí, algunas de ellas bastante peculiares e inusuales. Este evento se convirtió en un recordatorio de que el pasado siempre puede sorprendernos y revelarnos valiosos secretos que nos ayudan a comprender mejor nuestra historia y nuestras raíces. Un plan especialmente descabellado parece haber consistido en verter docenas de coches viejos en el embalse en la década de 1950 para reforzar la costa. Ahora bien, cuando se tira un coche viejo a una masa de agua, ese vehículo va a verter toda su basura, probablemente tóxica, en el agua. Se oxidará y, en general, contribuirá muy poco a mejorar la calidad general de la masa de agua. Sin embargo, en la década de 1950, un grupo de funcionarios pensó que podían matar dos pájaros de un tiro y, posiblemente, muchos otros pájaros con varios coches cuando tuvieran que deshacerse de un montón de ellos. La solución al problema de la gestión de residuos y una costa inestable en el embalse, todo envuelto en un lío medioambiental. Maravilloso. Los funcionarios locales han dicho hoy que es poco probable que vuelvan a utilizar esta técnica. Número 4. Puente Qianyan. Las sequías han afectado severamente a China en los últimos años, especialmente al lago Poyong, que es el lago de agua dulce más grande del país. La desecación generalizada de este lago ha generado una gran preocupación por el suministro de agua en la zona. Sin embargo, como hemos presenciado en numerosas ocasiones, cuando los lagos se secan, a menudo revelan historias ocultas que nos sorprenden. En esta ocasión, la desecación del lago Poyong ha dejado al descubierto el famoso puente de la dinastía Ming, conocido por su nombre impronunciable. El puente de granito se construyó en 1631 hoy, mide más de 2.500 metros de largo y normalmente es totalmente invisible por estar sumergido en este enorme lago. Sin embargo, estas impactantes imágenes muestran claramente que todo el lago, que antes solía ser un cuerpo de agua vibrante y lleno de vida, ahora se encuentra completamente seco. Además, el lecho del lago, que solía ser suave y acuoso, se ha transformado en una superficie agrietada y dura, evidenciando el impacto devastador de la sequía. Tal es la magnitud de la escasez de agua en la región que incluso se ha informado de que las personas han logrado conducir coches por la zona donde solía estar el lago, lo cual es una imagen desoladora y preocupante. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la conservación de nuestros recursos naturales y la necesidad de tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y asegurar un futuro sostenible para las generaciones venideras. Número 3. El templo budista Wat Nang Bao Jai. En el año 2019, se registró una situación preocupante en la zona central de Tailandia, relacionada con el embalse de una presa. Para sorpresa de muchos, los niveles de agua en este embalse alcanzaron un mínimo histórico, representando tan solo el 3% de su capacidad total. Esta situación fue considerada como un récord negativo debido a la escasez extrema de agua que se estaba experimentando en ese momento. Esto tuvo el efecto involuntario de revelar un templo budista que había estado sumergido desde que la zona fue represada e inundada unos 20 años antes. Este descubrimiento arqueológico inesperado despertó un gran interés entre los visitantes, atrayendo a numerosos turistas ávidos de conocer más sobre la historia y la cultura budista. Además, algunos monjes budistas también se sintieron atraídos por este evento, y se dirigieron al templo para explorar y realizar rituales religiosos. A medida que los turistas y los monjes se acercaban al lugar, quedaban impresionados por la magnificencia del templo, que estaba cubierto de peces muertos que habían quedado atrapados en el agua estancada. La presencia de estos peces muertos añadía un elemento misterioso y fascinante al templo, generando aún más curiosidad y asombro entre los visitantes. Pero esto no desanimó a cientos de personas que se pasearon por las estructuras rotas del templo para ver y depredar a la estatua de Buda de 4.000 de altura, pero también sin cabeza. Después la cubrieron de flores. La presa suele utilizarse para regar más de 1,3 millones de acres de tierras de cultivo. Así que este tipo de sequía tuvo un efecto devastador en las comunidades locales, aunque les guste visitar el templo mientras estuvo expuesto de nuevo. Número 2. Un puente de la dinastía Ming. Ahora, sé que ya teníamos un puente de la dinastía Ming, pero a pesar de nuestro estilo estándar, esta vez, es en realidad un puente diferente. Sí, esto es aparentemente un puente sobre un lago, que se traduce en Ferry Lake, en una provincia que está en el sureste de China. Sus niveles de agua bajaron en el otoño de 2020, dejando al descubierto esta estructura sumergida, que una vez, fue un importante puente de arco de piedra. Medía 384 metros de largo y 7,68 metros de ancho. Tenía un total de 11 arcos, y era una cosa realmente bastante grande. Luego, al igual que muchas de estas cosas que hemos estado viendo, una presa se construiría en la zona para proporcionar un embalse para las tierras de cultivo y las comunidades circundantes. Y entonces, el puente quedó sumergido. Este en particular, fue sacrificado a las profundidades en 1958, cuando una gran cantidad de este tipo de proyectos de ingeniería civil comenzó a tener lugar en toda China. Se asoma de nuevo cuando llega a la estación seca, y es especialmente prominente en años de precipitaciones extremadamente bajas. Además, este fenómeno ha captado la atención de científicos y expertos en el campo de la hidrología, quienes han llevado a cabo numerosos estudios para comprender mejor sus causas y efectos. Además, se ha observado que este fenómeno puede tener un impacto significativo en el ecosistema circundante, alterando los patrones de flujo de agua y afectando a la flora y fauna local. Por lo tanto, es crucial seguir investigando este fenómeno para poder tomar medidas adecuadas y mitigar sus posibles consecuencias negativas en el medio ambiente y las comunidades cercanas. Número 1. El misterio del lago Rupkund. Y ahora algo completamente espantoso. En 1942, un guardia británico hizo un descubrimiento en Rupkund, India, que asustó a todo el mundo. Había un lago congelado que parecía estar lleno de esqueletos. El hielo se estaba derritiendo debido a las condiciones estivales, y había empezado a revelar cada vez más restos óseos que flotaban en las aguas y se amontonaban por todo el borde del lago. Como era época de guerra, se supuso de inmediato que se trataba de cadáveres de soldados enemigos que habían intentado colarse en la India. Pero al investigar más a fondo, descubrieron que esos cuerpos no estaban tan frescos como para hacer eso. Parecía que los huesos eran bastante viejos, aunque no pudieron determinar su antigüedad ni qué había matado a más de 200 personas en este valle. Entonces, en 2004, una expedición al lugar hizo un descubrimiento. Los cuerpos databan de alrededor del año 850 d.C., y todos parecían pertenecer a dos grupos distintos de personas, una tribu o familia, y un grupo de lugareños. Los artefactos descubiertos junto a los esqueletos revelaron que se trataba de un grupo conducido a través del valle por guías de la zona. Todos habían muerto de la misma forma, por fuertes golpes en la cabeza propinados por un objeto redondeado desde directamente arriba. Y fue entonces cuando la trama se complicó. Entonces descubrieron una antigua canción popular de la región, que describía a una diosa que se enfadaba con los forasteros, dañando sus montañas, y que había arrojado sobre ellas enormes piedras de granizo tan duras como el hierro. Se llegó a la conclusión de que toda esa gente había quedado atrapada en el valle cuando cayó una terrible tormenta de granizo. Y con piedras de granizo de hasta nueve pulgadas de circunferencia, no tenían donde refugiarse, y simplemente murieron. ¡Qué absolutamente aterrador! Gracias por vernos. Hasta la próxima.